Frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe pintada en la pared en la colonia Arroyo Hondo en el municipio de Zapopan, tres sujetos fueron agredidos a balazos por hombres fuertemente armados. Al decir de testigos, los tres sujetos agredidos se encontraban conviviendo sobre la calle Pípila y niños héroes, momento en el que sujetos a bordo de una motocicleta armados con rifle de grueso calibre dispararon contra los individuos. Tras este ataque, un sujeto de 35 años de edad murió en el lugar. Otro de 25 años permaneció en el sitio a la espera de una ambulancia para ser trasladado a un hospital. Tiempo más tarde se reportó que un joven de 23 años de edad que habría estado en el lugar durante la agresión habría llegado por sus medios a un hospital. El lugar fue acordonado pues sobre la calle se encontraban múltiples casquillos de arma larga que serán fijados como indicios a la carpeta de investigación. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.